Y hay que decir que el Ministerio Público y Equipo de Fiscales tiene una reserva del caso, una investigación detallada que tiene que ser liderada, seguida, propiciada a todas las iniciativas por los propios fiscales. Pero lo que dice Jaime Villanueva en su declaración es que prácticamente el periodista Gustavo Borritti era quien dirigía los lineamientos de dónde apuntar, qué hacer y a dónde ir. Pero a ver, si vamos al inicio de lo que justamente precisa Jaime Villanueva, porque lo que estamos comentando aquí es el dicho del señor Jaime Villanueva, es que se habría reunido el periodista Gustavo Borritti con el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y le dijo, oiga, tenemos que en el Perú que crear un equipo especial para el caso Lavallato. Existen en otros países, aquí en el Perú también tiene que existir uno. Y hay que integrar a ese equipo a un fiscal en particular. ¿Quién es ese? Domingo Pérez. Entonces, nuevamente sale ahora el nombre del fiscal Domingo Pérez. Y las coordinaciones justamente se habrían dado, según el dicho de Jaime Villanueva, entre Gustavo Borritti, el periodista y el fiscal. Evidentemente esto para Keiko Fujimori ha sido, es persecución política. Acá no hay una investigación seria, sino que un periodista está aquí tratando de desviar la investigación al ámbito político. Evidentemente esa es la defensa que utiliza Keiko Fujimori frente a este escenario. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar la reacción de Keiko Fujimori ante lo que ella llama irregularidades. Decide creer Keiko Fujimori en la versión de Jaime Villanueva. Las revelaciones de este asesor han movido la política nacional. Vamos a escuchar a la lideresa del Fujimorismo. Después vamos a ir mencionando qué otras cosas está contando este ex alto cargo en la fiscalía. Se presume que ustedes se hubieran reunido con la exfiscal Patricia Benavides. Yo rechazo esta afirmación. Yo no conozco a la señora Patricia Benavides. Jamás he conversado con ella. No he enviado ningún mensaje. Ni he recibido ningún mensaje de parte de ella. Tampoco conozco al exfiscal Pablo Sánchez. Estamos recién conociendo todos estos hechos. Y lo que esperamos es una investigación rápida, acelera y con acciones por parte de la justicia. ¿Y cuál es el papel de...? En caso que se suspenda, como usted pide al señor Bela Barba y al señor Domingo Pérez, ¿quién va a llevar adelante el juicio oral del caso? Bueno, todo eso lo van a anunciar nuestros abogados, todas las medidas correspondientes, porque además de los pedidos de suspensión y de nulidad, estamos preparando denuncias penales. Y yo espero que el Poder Judicial, que es quien corresponde, tomará las medidas adecuadas. ¿Para usted, Gustavo Gorriti, es el líder de una organización criminal? Bueno, Gustavo Gorriti ha participado directamente en cada una de estas investigaciones. Es parte de una organización que, de manera oscura, ha utilizado su odio y su ánimo de venganza para destruir a personas y destruir instituciones. Si es que es o no el líder de la organización criminal, espero que la justicia lo determine y lleguemos a la verdad. Bueno, ahí está. Sí le cree esa partecita de la versión en la que habla, pues, de que el periodista Gustavo Gorriti habría gestionado, dirigido la investigación en su contra. Pero cuando se le pregunta si se reunió, si conversó, no, yo no conozco a la exfiscal de la Nación. En mi partido nadie ha conversado sobre esos tipos de cambios políticos. O sea, cree parcialmente la versión del señor Villanueva. Claro, Villanueva, entre las cosas que ha confesado a fiscales o que ha narrado a fiscales, es que la gestión de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación tenía trato directo con la cúpula fujimorista. Se habla de reuniones con Marta Moyano, reuniones que no se registraban en un cuaderno de visitas. Se habla de plazos que incluso se daban para tener gestos de un lado u otro lado. Incluso se habla de presiones entre la lideresa de Fuerza Popular y Patricia Benavides. Tu jefa que presiona a mi jefa en algún momento se lee entre las declaraciones de las que da cuenta Jaime Villanueva. Y en este manejo, en este detalle del manejo, Cari, me ha parecido sorprendente cómo los congresistas en versión de Jaime Villanueva pedían siempre archivos de sus casos, colocaciones de fiscales. O sea, estas declaraciones te están dando cuenta del manejo que había en la Fiscalía con muchos políticos, muchos de los cuales están investigados. El fujimorismo está agarrando la parte de presuntas injerencias. El fujimorismo considera allí mala la actuación de un periodista como Gustavo Gorriti, que también hoy ha salido a calificar esto como un acto de desinformación. Gustavo Gorriti dice que esto es un acto solo en venganza de que IDL Reporteros investigó caso Lavallato, caso Cuellos Blancos. Entonces, aquí también queda claro desde las reacciones. ¿Quiénes han reaccionado? Keiko Fujimori, hasta también exdirigentes sapristas, que han hablado incluso de esta otra declaración de Jaime Villanueva.